Y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta Y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta Y vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas Y vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danzas Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozó, con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Levante las manos todos, levante las manos todos Levante las manos todos, así se alaba a Dios Así, así Así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, es sana a los enfermos, echa afuera demonios, calma la lluvia y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, es sana a los enfermos. Calma la lluvia y la tempestad, Jehová te alabaré, te alabaré y exaltaré tu nombre, Jehová te alabaré, te alabaré y exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, yo alabaré y exaltaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, yo alabaré y exaltaré tu nombre. Mis penas, mis males, Él me las quitó. Que Cristo tan bueno, como me ayudó, que Cristo tan bueno, como me ayudó, en noches oscuras. Mis penas, mis males, Él me las quitó. Que Cristo tan bueno, como me ayudó. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Y bueno, salabarte Jehová y cantar. Que bueno es alabarte Jehová y cantar. Y bueno es alabarte Jehová y cantar. Y bueno es alabarte Jehová y cantar. Sabemos a tu nombre. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Y quien es el que vive, y quien es el que salva, y quien es el que viene otra vez. Y quien es el que viene otra vez. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y bueno es alabarte Jehová y cantar. Dígale hermano. Que bueno es alabarte Jehová y cantar. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia de noche. Y quien es el que vive, y quien es el que salva, y quien es el que vive, y quien es el que salva. Y quien es el que salva, y quien es el que salva, y quien es el que viene otra vez, y quien es el que viene otra vez. Y a su nombre, 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 y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ven, toma su asiento. Pónganse bien cómodo. Nosotros estamos transmitiendo, por radio y televisión, pues este seminario con el apóstol Carlos Menéndez de Texas, panameño, pero que por muchos años radica en Texas. El hermano Andrew me decía que el pastor de él, que está en Texas, sufrió un infarto, y quiere que oremos por el pastor. Él se llama Charlie, y vamos torando para que Dios le dé vida a ese corazón, porque él todavía es bastante joven, y creo que todavía tiene muchas cosas que hacer para el Señor. Puesto de pie vamos a orar por él, para que Dios en su misericordia le sane y le prolongue los años de vida. Padre, levantamos nuestras manos en esta hora, y te pedimos desde aquí, porque tú no estás limitado al tiempo ni al espacio, porque eres el Dios omnipresente que está en todo lugar, extiende tu brazo de amor y de misericordia y toca el corazón del pastor Charlie allá en Texas. Dios, devuélvele la vida a Dios, quebranta todo infarto, cualquier año que haya provocado este infarto se restaura ahora, y él se levanta en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre Dios, tú te glorificas en esta hora, declaramos sanidad al cuerpo del pastor Charlie, en el nombre de Jesús. Dios, oh Dios glorificate Señor, yo sé que tú lo has hecho ya Padre, consumado ha sido hecho, ha sido hecho, ha sido consumado ahora, en el nombre de Jesús, glorificate Padre, glorificate en ese cuerpo, dale vida a ese cuerpo, toque ese cuerpo Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, lo creemos, amén. Amén, pónganse cómodos hermanos, vamos a aprovechar. Amén, tampoco queremos cansar al hermano Carlos, porque él tiene una agenda bien apretada, luego de este seminario él se va a casa a descansar, para estar con nosotros los pastores a las 2 de la tarde, mañana él estará predicando a los pastores de 10 a 11, y luego va a estar predicando a la iglesia en general, mañana hay mucha gente aquí, bastante gente, y pedimos por favor pues que escuchemos bien lo que el hermano va a decir, quiero decirles que después de esta enseñanza tenemos un sancochito boqueteño gratis, usted no tiene que pagar nada, cuando dicen amén por eso, le gusta verdad, así que esta es la bendición del ministerio, muy bien, prepárese, saque su cuaderno, su pluma, y anote, porque esta clase de predicadores vale la pena escucharlo, yo decía el día domingo que hay muchos predicadores que saltan, brincan, eso está bien, pero Dios tiene una gama de predicadores con diferentes proyecciones, y si algo yo he aprendido hermano, que el que tiene revelación de la palabra, edifica más que muchos que pegan grito y salto, así que vamos a recibir a este hermano Carlos Menéndez con un fuerte aplauso, pastor, mucha gente la está viendo, mucha gente por internet, radio y televisión la está viendo en cualquier lugar, uno no sabe que sorpresa Dios tiene, verá, habrá alguien en cualquiera parte de esta reunión de la tierra que necesita escuchar su palabra, pastor. Amén. Amén. Aleluya, hay poder en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en Jesús. Si hay algo que Jesús ama es a una iglesia obediente. Siempre le digo que el infierno va a estar lleno de todo lo que solamente fueron buenos, porque Dios dice que no es por obras. Tú puedes ser muy bueno, pero si no eres obediente tienes un gran problema. Entonces, el cielo va a estar lleno de los obedientes, aunque no hayamos caído una vez, nos levantamos. Aunque no hayamos sabido ser buenos líderes, nos levantamos. ¿Verdad que sí? Amén. La gloria sea para el Señor. Entonces, quiero enseñarle algo a usted hoy. Muchas de las clases para liderazgo vienen cargadas de muchas normas. Y ahí yo sé que el pastor a usted le ha enseñado las normas de un buen líder. Le ha enseñado los principios de un buen líder. Estamos hablando de fidelidad, estamos hablando no de saber tanto, sino de ser alguien. Esas cosas, yo sé que ya el pastor las ha enseñado, pero un líder también necesita saber a quién, con quién se está enfrentando. Porque el enemigo del reino de Dios es el reino de las tinieblas. Usted sabe que hay una lucha entre esos dos reinos por conquistar la tierra. Porque Dios a nosotros no nos ha dado el cielo como heredad. Dios nos dio la tierra como heredad. Por eso Jesucristo viene con nosotros a vivir a la tierra. Nosotros somos de la tierra. Vamos a estar un tiempo allá en el cielo, mientras que Jesús y Dios arregla las cosas en la tierra acá, en esa última batalla. ¿Cuánto me estoy explicando? Levanten su mano si están me entendiendo. ¿Amén? Porque es importante, voy a enseñar. Cuando uno enseña, uno lee mucho porque están los principios aquí del reino que quiero enseñar. Y después, como siempre digo, si me agarra la chiripiorca, entonces les predico un poquito. Pero ahorita el pastor quiere que yo le enseñe. ¿Amén? Que le enseñe. Enseñar es lo correcto en la iglesia, hay que enseñar. Entonces, usted ya sabe de normas, ya usted sabe cómo se forma un líder. Pero ahora yo quiero enseñarle cómo un líder combate a los enemigos más fuertes. Porque el diablo en realidad no tiene poder. El diablo no tiene poder. A mí la Biblia me dice que el diablo está derrotado. Así que aquí no estamos alabando al diablo ni alabando ningún espíritu negativo. Lo que estamos haciendo es demostrándole a esos espíritus negativos y al diablo que esta iglesia tiene la capacidad, que esta iglesia tiene la unción para avergonzar al diablo todos los días de su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos repiten conmigo? Digo, yo tengo, yo tengo la unción de Dios para avergonzar al diablo todos los días de mi vida. Y como soy líder, y como soy líder, diga, y como soy líder, voy a conocer cuál es el sistema que el diablo usa para dañar a los hijos de Dios. Amén. Lo que quiero decir con esto es que el diablo no tiene poder, que lo que tiene poder es el sistema que él ha instituido en este mundo. ¿Vamos bien? Amén. Dígale a su vecino, el diablo no tiene poder, el diablo está derrotado, el diablo está vencido, el diablo está avergonzado por mi Señor Jesucristo. Y diga, y para colmo de los males, ya Jesús lo condenó. Amén. Entonces, quiero enseñarle hoy que lo que tiene el poder es el sistema instituido por Satanás para engañar al cristiano, para engañar al creyente, para entretener al creyente en otras cosas. Porque el diablo no te puede matar, pero si el diablo te entretiene, él no necesita matarte, tú te matas solo. Entonces, es importante no entretenernos en nada que no sea buscar la gracia, el favor y la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Como líder yo no le vengo a enseñar al principio porque su pastor, su apóstol, le ha enseñado que es un líder. ¿Para qué se es un líder? Yo quiero enseñarle que hay dos espíritus que vienen a dañar directamente a los líderes. Y eso se lo voy a corroborar con la escritura. Porque siempre digo, si lo que se habla en este púlpito no está avalado por la escritura, agarre su Biblia y corra por su vida. Porque alguien está predicando entonces cosas de hombre. ¿Amén, iglesia? Entonces, hagamos un poquito de atención, un poquito de silencio. Ustedes son personas que de verdad honran a Dios. Y vamos a comenzar a enseñar y voy a comenzar a leer algunos principios. Amada iglesia, hay dos espíritus que destruyen a los líderes buscando cómo destruir la iglesia. Si destruye la iglesia, destruye la ciudad. Si destruye la ciudad, destruye el país. Y países destruidos comienzan a influenciar para destruir al género humano sobre la tierra. ¿Amén? Entonces, vamos a hablar de Jezabel y vamos a hablar de Lucifer. Son dos espíritus, Jezabel y Lucifer. Son dos espíritus que vienen a dañar toda la obra que Dios quiere hacer en los líderes porque Dios sabe, como el Dios de los planes perfectos, que la visión de un pastor no la puede llevar solo. El pastor necesita líderes que sean una sucursal de su corazón. Necesita líderes que sean una sucursal, sea una rama de su corazón donde quiera que ustedes estén. Que donde esté un líder, esté el amor del pastor. Donde esté un líder, esté la sabiduría del pastor. Donde esté un líder, esté la unción del pastor. Donde esté un líder, esté la visión y esté la misión. Yo como líder, estuviera todos los días leyendo eso. Yo me lo supiera de memoria. Entonces, es importante que usted sepa que yo no vengo y enseñarle las cosas que ya el pastor enseñó. Ya el pastor le dijo a usted, ¿cómo debe ser un líder? ¿Amén, iglesia? Por eso usted está aquí, ha sido escogido por el corazón del pastor. Que es lo mismo que lo escogiera Dios a usted. Entonces, usted ahora va a aprender no a ser un buen líder, porque ya usted lo es. Dígame, ya usted lo es. Lo que vengo a enseñarle es, ¿cuáles son las clases de espíritu que vienen a atacar precisamente a los líderes como usted? Para envenenar la iglesia. Ahora aprendamos, ¿cuáles son esos dos? Son dos, parecen gemelos. Cuando hay uno, está el otro. Vamos a hablar entonces de Jezabel y vamos a hablar un poquito de Lucifer. Esos son los espíritus diabólicos que dañan el liderazgo de una iglesia. Y lo voy a avalar con la palabra. Amada iglesia, hay dos espíritus guías que controlan la tierra. Mire bien, no dije la iglesia, la tierra. Porque Dios le hizo al diablo príncipe de esta tierra. No fui yo. Ahí él tiene derecho legal de dañarnos. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Ahora escúcheme. Amada, voy a leer porque estoy escribiendo principios. Esto es nuevecito. Esta la compré solamente para esta, para este seminario. Y esta es la primera enseñanza que está sobre este récord. Entonces voy a leer lo que Dios me dio como principio. Y entonces le voy explicando. Jezabel y Lucifer son dos espíritus que destruyen la gloria de Dios en un lugar. Amada iglesia, hay dos espíritus guías que controlan la tierra y que sin darnos cuenta permitimos que controlen la vida de líderes, de familiares y aún se interponen entre Dios y su propósito. Estos dos espíritus diabólicos son Jezabel y Lucifer. Ahora usted como líder, van a ver, después de determinado esto, usted va a estar preparado y va a estar preparada. Diga amén, 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 amén. Usted va a conocer dónde está la mentira del diablo para dañar el liderazgo de la iglesia. Seguro estoy que hablarles hoy sobre cómo destronar estos dos espíritus de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo. Es la mejor estrategia para llevar a la iglesia a otro nivel superior en guerra espiritual en este año 2014. Amén. Bien, muchas cosas que no obtuvimos, escuche esto, muchas cosas que no obtuvimos el año pasado, tuvo que ver con un descuido, donde por falta de conocimiento, el pueblo de Dios perece y se pierde. Muchas de las cosas que usted no logró en este año, te bendigo, hijo. Una de las cosas que no logramos el año pasado fue por un descuido en aprender algunas cosas y tener en el corazón algo que le estoy enseñando en esta mañana. Amado líder, yo mismo tengo que reconocer que muchas cosas que quise resolver yo mismo el año pasado, no lo logré por descuidar la existencia de los más poderosos espíritus satánicos como lo son Lucifer y Jezabel en una iglesia. Amados líderes, preparen su corazón para recibir esta revelación. Esta revelación que viene del reino de Dios para esta iglesia que tanto ama al Señor Jesús. Diga amén. Estoy diciendo para esta iglesia que tanto ama al Señor Jesucristo. Ponga atención porque esta clase fundamentará, pondrá los fundamentos, pondrá las bases sólidas y unirá al liderazgo de esta iglesia bajo la unción apostólica y profética que avergonzará al diablo todos los días de su vida que viene del reino de Dios. Dios, diga yo quiero avergonzar al diablo todos los días de su vida. Aleluya, usted sabe el poder de esa confesión. Una familia natural, natural, está conformada por papá, por mamá, hijos, nietos, etcétera. Están unidos por lazos de sangre. ¿Verdad que sí? Usted lleva la sangre de su madre y de su padre. Sus hijos llevan la suya y los nietos también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la familia de la iglesia, estamos hablando de esta familia, también está unida por la sangre. ¿Por qué sangre? Por la sangre de Jesús. Por eso somos la familia de la fe. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, linaje de Dios, ciudadanos del reino, hijos de Dios. Y si paga el precio, como usted, como quiere ser líder de esta iglesia, entonces usted será nombrada embajador o embajadora del reino de Dios aquí en los cielos con la autoridad del gobierno que lo está mandando. Amén. Eso es importante. Para eso, la familia de la iglesia, también está unida por sangre, la sangre de Jesús y Dios la llamó la familia de la fe, unidos por su sangre. Amén. Unidos por su sangre. Vamos a Gálatas. Vamos a la primera escritura. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Así dice la palabra. Gracias. Así dice la palabra. En Gálatas, capítulo 6, verso 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Todos ustedes como líderes tienen la obligación de hacerle bien a todos. Gracias. A todos. Pero, más, dice la palabra, a los que son hermanos en la fe. Amén. Entre nosotros. Yo estoy aquí. Por eso, esto nos indica que la iglesia que somos nosotros debemos estar listos a ayudar a nuestros hermanos en Cristo porque son miembros de la familia de la fe. Siempre, según Gálatas, siempre, según Gálatas 6, 10, vendrá, habrá una oportunidad de ayudar a alguien y tenemos que hacerlo. Siempre, 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 siempre habrá y vendrá una oportunidad donde tú puedas ayudar a otros. Para eso somos líderes. Para eso somos líderes. Pastor, pastor, yo necesito, pastor, yo necesito, pastor, yo necesito ayudar, yo necesito ayudar a la iglesia. Dígame en qué, en qué le sirvo. Llámelo, moléstenlo Llámelo y dígale pastor Dígame en qué puedo, qué hago Ese es un líder Por eso es importante obedecer Lo que dice Gálata El padre espiritual de esta iglesia Ha sentido En lo más profundo de su alma El abandono De algunas personas que se han ido Y lo han abandonado Pero él no se ha ido Él está en el mismo lugar Él no los abandona Porque él es un pastor con paternidad del cielo ¿Cuántos dicen amén? Lo que tienen paternidad Lo que tienen la unción apostólica y profética Que permite perdonar de corazón Y estar en la puerta todos los días Deseando, deseando que los pródigos Regresen, no para ofenderlos Sino para recibirlos y tratarlos Como a verdadero hijo Usted también debe comenzar a orar Para recibir las personas que no están aquí Que antes estaban Porque el diablo los engañó Porque no habían conocido esta clase Que hoy usted va a saber Y usted va a aprender Amén La gloria es para Dios Yo quiero oír esos aménes Porque el diablo se enoja Cuando un pueblo dice amén Con fuerza Amén Diga amén Sí, el diablo Mire, la Biblia dice Cuando le preguntaron a Juan Que fue la primera persona Que anunció a Jesucristo Dice que Juan Dice, ¿Quién eres tú? Juan dice, yo soy La voz Que clama en el desierto Clamar significa gritar Él no dijo Yo soy la voz que clama en el desierto Hermano El diablo tiene que ver La autoridad que Dios le dio en usted El diablo tiene que ver Mujeres guerreras Líderes guerreras Que dicen al diablo Ya cállate Y el diablo se calla Y ya vete Porque el diablo no va a ver Lo que tú estás diciendo Va a ver tu gesto Va a ver tu decisión Va a ver que tú estás creyendo en algo Y luego estás soltando la palabra Amén, iglesia Entonces esto es sumamente poderoso Sumamente poderoso Que usted cuando diga amén Diga amén Que el diablo está Que se le trine en los dientes Entonces escúcheme Escuche amados líderes Si no hay en tu casa Un esposo fuerte Escuche Si no hay en tu casa Un padre fuerte El enemigo llamado Lucifer y Jezabel Se van a aprovechar de eso Me necesita en tu casa Ver un hombre fuerte Un padre fuerte Un esposo fuerte Una mujer fuerte Una mujer decidida A someterse O someterse No significa obedecer Ups Porque habemos muchos que decimos Me tienes que obedecer Bueno eso no dice en la Biblia eso La Biblia dice Mujer Sométete Y someterse significa Que ella voluntariamente Va a decidir en su corazón Ser bendecida Va a decidir obedecer a Dios Y dice A este hombre Sea quien sea Yo me le someto Porque esa es la manera Como tú puedes ser bendecida Dios le dijo a la mujer En nueve escrituras Nueve escrituras Mujer Sométete a tu marido Y solamente una vez Le dijo Ámalo Quiere decir Que a Dios no le interesa Si tú amas a tu marido A una mujer líder De verdad Dios quiere que se someta A su marido Y él sabía Que era difícil Por eso le habló Nueve veces En las escrituras Mujer Sométete Porque si hay una cosa Que es difícil Para una mujer Es someterse Y menos a un padre borracho Menos a un hombre Que anda con otras mujeres Es difícil Esa produce dolor En el corazón Pero es lo que Dios dijo A los líderes y mujeres Hombres y líderes Preciosos De esta iglesia Yo lo sé Con todo mi corazón Eso lo sé yo Porque soy pastor Porque vengo aquí Con un corazón Paternal No vengo A predicarle Ni enseñarle A usted doctrina La doctrina es De su pastor De su apóstol El Dios le habló Sobre todo esto Yo vengo Es avergonzar Al diablo aquí Vengo a enseñarle A avergonzar Al diablo En el nombre De Jesús Y hay cosas Que ustedes tienen Que entender Que su pastor Difícilmente No se lo dice Aleluya Yo sé Se lo digo Con todo mi corazón Que el padre espiritual De esta iglesia Que el apóstol Iván Ríos Ha sentido Lo más profundo De su alma El abandono De algunas personas Todavía llora En las noches Todavía cuando se acuete Y ve el cielo Razo de su casa Le vienen las imágenes De aquellos hombres Y mujeres Que el con todo amor Trajo Que con todo amor Ayudó Y bendijo Estaba en sus dolores En su tristeza Y en sus alegrías Gente que se ha ido Y lo han abandonado Pero el no se ha ido El no se fue A ninguna parte El está En el mismo lugar El hombre de Dios Permite que cualquiera Se vaya Pero él permanece Donde Dios lo puso Y él permanece Como el padre Que está mirando En las puertas Viendo cuando vienen Sus hijos pródigos Y no para regañarlo No para estremecerlo Sino para decirle ¿Sabes qué? Que bueno que el Espíritu Santo Que en la escuela Del Espíritu Santo Que fue el Espíritu Santo Que te enseñó Que fue el Espíritu Santo Que no celebra Memorial Day Ni día libre Ni día del presidente Ni día de la madre Ni día del padre El Espíritu Santo No pierde tiempo En esas cosas del mundo Él vive en la eternidad Él no celebra cumpleaños Él te está dando clase 24 horas al día 365 días al año Y él te está enseñando ahora El corazón de tu líder Si vamos a hablar de los líderes No puedo dejar de hablar Del líder principal De esta iglesia Entonces por eso Te estoy enseñando algo Que va a fructificar tu corazón Escúcheme por favor Si no hay en tu casa Un hombre fuerte Y no hablo de un demonio Que también le habla Le habla a un hombre fuerte No hablo de un esposo fuerte De un hombre fuerte Hablo de una mujer fuerte En Cristo Jesús Oiga lo que tienen oído Lo que el Espíritu de Dios Quiere decirle A esta iglesia Y a estos líderes Si no hay líderes fuertes En esta iglesia La iglesia estará sin defensa Usted es la fuerza De parachoques Usted es el que tiene Que convertirse hoy En terroristas santos De Dios Oh, oh Dígale yo soy De hoy en adelante Diga Pero fuerte Que el diablo No quiere oír eso Dígale de hoy en adelante Yo soy Un terrorista santo Yo le haré terrorismo Al diablo Yo me enteré En sus filas Yo le robaré Las almas Que él nos ha robado Y yo traeré Los tesoros Que él nos ha quitado Diga terrorismo santo Es el tiempo Que una iglesia Comienza a hacer Terrorismo santo El diablo si se mete Y el diablo si hace Y nadie lo invita Pues nosotros Vamos a entrar Con el poder de Dios A los lugares infernales A sacar a los cautivos Como hizo Jesucristo Porque él dijo Que ustedes como líderes Si tienen el Espíritu Santo Podrán hacer cosas Mayores Que mi Señor De la gloria hizo Aleluya Hay poder en Jesús ¿Cuántos dicen amén? Escúchame iglesia Oigan lo que Tienen oído Si no hay líderes Fuertes En una iglesia Sin iglesia La iglesia estará Sin defensa Porque el pastor Y la pastora Necesitan estar rodeado De líderes Que hayan decidido De lo más profundo De su ser Ser terroristas santos También ser una espina En el talón del diablo Todos los días Líderes que conozcan Leyes y principios espirituales Del reino de Dios Líderes Con un espíritu Enseñable Y obediente Como son ustedes ¿Cuántos dicen amén? El pastor y la pastora No lo podrán hacer Solo Dios llama Dios se llama Jehová De los ejércitos ¿De qué ejército? De ustedes De ustedes Cuando usted levanta Sus manos Y dice Señor Entra a mi vida Perdona mis pecados Escribe mi nombre En el libro de la vida Usted está diciendo Yo entré al ejército De Dios Yo entré al ejército Claro Que la iglesia también Es una clínica del alma También aquí se sana La gente Pero aquí viene la gente A entrenarse Como guerrero Porque en estos últimos tiempos Dios El diablo Está tirando Todas sus estrategias Malévolas Y mandando Los demonios Y los poderosos Demonios que él tiene Atacar la familia Atacar la iglesia Por medio de Jezabel Y por medio de Lucifer Esos dos terribles Espíritus Que destruyen Las iglesias Que hacen Que los pastores Hagan cosas Que no tienen que hacer Que hacen Que los líderes Traicionen Que hacen Que los hermanos Se desanimen Escúcheme Desde que usted Recibió Jesús Entró al arma De Dios La casa de Dios Es un cuartel De guerra Que a su vez Tiene una clínica Del alma Para restaurar A los heridos Y turbados De corazón Óigame por favor Si no hay líderes Fuertes en una iglesia Fuertes en espíritu Oradores Ayunadores Lleno de la palabra Lleno del espíritu santo La iglesia no está lista Para vencer Si todas las cosas Que ustedes han vencido aquí Tienen que ver con ustedes Tienen que ver con el pastor Tienen que ver con la cobertura Que Dios ha puesto en este lugar Muchas cosas no se conquistaron El año pasado Porque desconocíamos Estos principios Y no era porque No se le podía enseñar Era porque No era el tiempo Pastor Porque una verdad de Dios Dicha fuera de tiempo Nadie la acepta Aunque sea una verdad de Dios Dicha fuera de tiempo Nadie la acepta Este es el tiempo No es que se enseñó mal No es que no se le dijo Es que este es un nuevo nivel Este es 2014 2014 Diga 2014 El año de avergonzar al diablo Todos los días De mi vida Aleluya Hay poder en Jesús La casa de Dios Es un cuartel de guerra Que a su vez tiene Una clínica del alma Para restaurar los heridos Y los turbados de corazón Pero oígame Líderes Lo quiero repetir Si no hay líderes fuertes En una iglesia Fuertes en espíritu Oradores Ayunadores Lleno de la palabra Lleno del Espíritu Santo La iglesia no está lista Para vencer No es lo que saben Amados hermanos No son lo que saben Amados líderes No es lo que tienen Amados líderes Es lo que son En la autoridad Del reino de Dios Y por eso hoy Venimos a avergonzar al diablo Y todavía no he entrado En el tema Esto nada más Para irlo llevando Si no hay líderes fuertes En una iglesia Esta iglesia será Débil y sin defensa Siempre dependerá De la rodilla De su pastor Siempre dependerá De la visión Del pastor Pero el pastor Solo no puede Ni Dios puede hacerlo Solo Y nosotros sin él Menos Amén iglesia Estas dos fuerzas Demoníacas Llamadas Lucifer Y Jezabel Están tratando De destruir Las familias naturales Y las familias De la iglesia Las familias De la fe Estas dos fuerzas Negativas Llamadas Lucifer Y Jezabel Tratarán siempre De destruir La familia La iglesia De la ciudad Del país Y el mundo Y lo están logrando Por eso esta iglesia Se ha convertido En el 2014 Escuche bien Lo que estoy diciendo Y estoy profetizando Esta iglesia En el 2014 Se ha convertido En una espina En el talón del diablo Oiga bien Lo que le digo Esta iglesia Está dispuesto A patear El calcañal Al diablo Oh ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Aleluya Oígame Si usted Lo dispone En su corazón Va a aprender A distinguir Y a contrarrestar Estos dos espíritus Que camufladamente Y por medio Del sistema de vida Influyen Para que la bendición Total Lo que sobreabunde No llegue a nuestras vidas Pero antes de seguir Le voy a explicar algo Que Dios me acaba De decir Que le diga Y escúcheme Con atención En todo El antiguo testamento Usted no encuentra La palabra Diablo Usted encuentra La palabra Satanás Diablo vino Con Jesús Cuando Jesús vino Trajo la palabra Diablo Eso debe tener Un misterio Encerrado ahí Que Dios revela Aquellos que andan Buscándolo Dice Dios Al que paga Un precio Satanás Satanás Quiere decir En hebreo Aramelo Y griego Las idiomas Que más hablaba Mi señor Aunque las hablaba Todas Satanás Quiere decir Enemigo visible Algo que tú ves Que viene Así quiere decir Entonces Que si yo peleo Con un A Con alguien Y pasa un tiempo Y veo que viene Yo me preparo Porque yo sé Que ese es mi enemigo Satanás Significa enemigo visible Pero cuando llega La gracia Cuando la ley Recibe la gracia Que se llama Jesucristo Cuando el nuevo Pacto de Jesucristo Él dice Yo he sido ungido Para liberar Al cautivo Mire, mire Eso es guerra Eso es guerra Pero las iglesias Se han quedado En el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento No hay nada Que me diga a mí Que hubo liberación Lo más cercano A una liberación En el Nuevo Testamento Fue cuando David Tocaba el arpa Y dice la Biblia Que se calmaban Los demonios Y no que se iban Pero de ahí No hay liberación Pero entró El Rey de Reyes Entró el Señor De señores El que dijo Despedáceme Desbarátenme Hagan lo que quieran Pero lo único Que no me pueden robar Es que yo he sido escogido Para traer el reino De Dios Para entregarle Las llaves a la iglesia Las llaves de la muerte Y las llaves de la vida Las tiene la iglesia Oh Señor Tú eres grande Entra Jesús En la escena Y comienza a decir Diablo Y cuando buscamos La palabra diablo En hebreo Era meo y griego Diablo significa Todo lo contrario Dice Enemigo Camuflado Sutil Subliminal Ahora Ese enemigo Puede ser tu esposa Porque está Camuflado Puede ser tu esposa Que te influencia En que no diezme Que no ofrendes Que no vayas a esa iglesia Ese factor exige demasiado Puede ser tu esposo Que te dice Me voy de ahí Porque el diácono Te mira mucho Porque entra un espíritu De celo Cuando no somos Verdaderos líderes Entonces puede ser Tu hijo El que por medio De la pornografía Te está maldiciendo En tu casa Camuflado Ahora es el diablo Camuflado Ahora tú no sabes Si tú no desarrollas Tu mente espiritual Tú no sabrás distinguir Y discernir Dónde está el diablo En tu casa Ni qué es lo que está haciendo Y es lo que Dios quiere hoy Que sea revelado En tu vida Como líder De esta iglesia Dónde está El sistema diabólico Que quiere destruir Tu casa Amén iglesia Dios es bueno Escúcheme Si usted se dispone En su corazón A aprender A distinguir Y a contrarrestar Estos dos espíritus Que camufladamente Y por medio Del sistema de vida Influyen Para que la bendición total Lo que sobreabunde No llega a nuestra casa A nuestra vida No estoy hablándole De salvación Porque todos somos salvos En este lugar Lo que más existe En nuestras iglesias Ahorita es la salvación No hay duda de eso No importa que tanto sufre Ni cuánta enfermedad tenga Ni cuántos hijos Están en la calle No Ni que su esposo Se fue o no vino Si usted está lavada Por la sangre de Cristo Usted está salvo Y si se muere Se va derechito A ver la cara del Señor Pero estoy hablando De otra cosa Estoy hablando De libertad Somos salvos Muchos Pero no estamos libres No sabemos pelear La batalla Y un líder Debe saber Pelear la batalla Porque el líder Es aquel ejército Entrenado Como los Estados Unidos Tiene a los Navy A los Navy SEAL Que hasta con una hoja De papel Te pueden matar Así están entrenados Con una hoja De papel Pueden matar A cualquiera La enrollan Bien enrede Y te le hacen Una puntita Como un cono Y tú estás así Te lo ponen En los oídos Te lo empujan Esa hoja Te atrapasa el cerebro Y te muere Sin ninguna arma Solo una hoja Entonces así Debe ser Si los hombres Pueden hacer eso ¿Cuántos de nosotros Debemos entrenarnos En Cristo Jesús En el poder del reino Para contrarrestar Al reino En las tinieblas ¿Cuántos dicen amén? Usted va a quedar Capacitado aquí Para hacer una lucha Tremenda en el 2014 2014 te va a plantar Muchas cosas En este lugar Y no solamente eso Hay una visión En el corazón Del pastor Que quiere realizarla Este año Amén Escúcheme ahora Yo deseo Que usted honre Los esfuerzos De su padre espiritual El apóstol Iván Río Yo deseo Que usted lo honre En sacrificar dinero En sacrificar tiempo Y esmero Para que yo pueda Estar con ustedes Trayendo esta palabra Del reino Para este año 2014 Yo quiero que usted Honre eso El esfuerzo que le hace Para traerme a mí acá Para que yo traiga Una palabra del reino Para usted Quiero que honre también Y quiero que Que usted refuerce El equipo de guerra La fila de choque Los escuadrones de Jehová Que se están preparando Para grandes victorias Que son ustedes Ustedes son los escuadrones De Jehová Usted tiene que honrar Cada vez que el pastor Trae a alguien aquí Eso le cuesta a él Económicamente algo También le cuesta a él Ceder su espacio De predicar a él De la palabra Que él tiene para Dios aquí Y él hace honra A los profetas Y a los apóstoles Y a los mensajeros Que vienen a este lugar Usted tiene que honrar Ese esfuerzo Porque él quiere Que usted vaya A otro nivel Y él Honra Otras unciones Y eso lo hace Un hombre humilde Y un hombre humilde Tiene el manto Más poderoso Que hay sobre la tierra La humildad Amén Entonces ¿Cómo marchan Los ejércitos De los Estados Unidos? Que es el ejército Por excelencia Como ejemplo De poder ¿Cómo marchan? El ejército De los Estados Unidos Marcha en aviones En transatlánticos En destructores Barcos que destruyen Avanza En camiones de guerra Avanza En actos de guerra Avanzan corriendo Están entrenando Todos los días entrenan Ellos corren Así avanza El ejército De los Estados Unidos Avanza En carros Avanza En aviones Avanza En cohetes ¿Cómo avanza? El ejército De Dios El ejército De Dios Avanza De rodillas ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes Quieren comenzar A avanzar? ¿Quieren echar Esta iglesia adelante? Bueno Esto tiene que ver Con rodillas Esto tiene que ver Con oración Tiene que ver Con ayuno Esas son las armas De un terrorista santo Aleluya Y poder En Jesucristo Oh Hoy ustedes Van a aprender A distinguir Y reprender Esas dos presencias Enemigas Dígame Amados líderes No es solo Viniendo a esta iglesia Que usted tendrá Autoridad Contra esos espíritus Esa autoridad Solo se tiene Cuando usted vive Bajo autoridad Oh Quiero echar demonio Afuera Ajá Que bonito ¿No? Muchas veces He podido ver Bueno Yo no lo he visto Pero me han contado Pastores Que mucha gente Ha ido A tratar De agarrar un demonio Y decirle Sal de ahí Te ordeno Y el demonio le dice Que tú me arranas Y tú ni siquiera Te sujetas a tu pastor Ni vienes a hablar A mí de autoridad Dios conoce Quien tiene autoridad Él le dice